de las notas más importantes de deportes y de espectáculos y comenzamos con Alivi Llega. Bueno, pues la nota para el día de hoy, después de muchísimo tiempo, el tenista español Rafael Nadal, bueno, pues llega a Acapulco de nueva cuenta, así que vamos a ver las imágenes de Rafael Nadal. El tenista Rafael Nadal será el invitado de honor al festejo por los veinte años del Abierto Mexicano de Tenis, que se disputará en Acapulco del veinticinco de febrero al dos de marzo del dos mil trece. El número cuatro del ranking mundial quien se coronará en esta justa en dos mil cinco, volverá a las pistas mexicanas, tras años de intentos por parte de los organizadores, es un esfuerzo muy importante, el grupo Pegaso hizo para traer a nadar, lo intentamos muchos años y por fin se dieron las condiciones, estamos apostando por un jugador muy importante que está en un proceso de rehabilitación, pero cuando se compromete, cumple, comentó Raúl Zurrutuza, director del Abierto Mexicano de Tenis. Y ya quedan también unos cuantos días para que termine el Festival Internacional Cervantino, en donde el día de hoy la figura de la música contemporánea Arbopart será homenajeado en magno concierto a cargo del coro de cámara filarmónica de Estonia y también la orquesta de cámara Tallín. Este concierto integrará algunas de las obras más célebres del autor, así como el estreno mundial de Virgencita, obra para coro a capela, compuesta por el autor con motivo de esta visita a México, en esta edición número 40 de este Festival Internacional Cervantino aquí en León. Y Gustavo Matosas habla del próximo rival del equipo Esmeralda, vamos a escucharlo. Vamos a enfrentar a uno de los equipos de las nóminas más altas de México, con muy buenos jugadores, con un gran entrenador como es Miguel. Miguel es un entrenador que lo encontré en el draft, el yaciendo Miguel Herrera, un entrenador muy famoso, muy conocido, y siempre tuvo, aún viendo el equipo en el ascenso, siempre tuvo palabras muy buenas para el equipo, entonces yo siento un profundo respeto por él, por su trabajo, porque es un hombre que dice lo que piensa y esa gente me gusta mucho a mí, así que nosotros tampoco, nosotros vamos a ganar el partido, a quedarnos con el triunfo y a salir victoriosos de la Azteca. Nosotros vamos a ir a jugar de la misma manera contra quien sea donde sea, con el agregado y el plus de que vamos a uno de los estadios más lindos del mundo, que tiene más historia, así que para mí es extraordinario. No voy a guardar nada, yo voy a la Azteca a salir, a dar lo mejor de todos y a ganar el partido, no vamos a escatimar absolutamente nada, ni a ser mezquinos con el juego, nosotros vamos al ataque. ¿Y precauciones extras por... No, 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 es un gran delantero, este, está casi al nivel de más y de britos, así que yo voy a seguir con lo mismo. Nosotros vamos a ir a atacar, no sé lo que va a hacer el América y bueno, ellos sabrán, pero nosotros vamos a ir a atacar. Pues Alfredo Jiménez pues no conoce fronteras Déjenme le platico que hay un grupo holandés en donde ellos ya desde hace más de 10 años Para ser exacta, desde hace 13 años Interpretaban sus canciones pero no sabían de dónde era Vamos a ver la siguiente nota La vida no vale nada, pero ¡que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! La música de José Alfredo Jiménez no conoce límites Sus canciones traspasan fronteras y los caminos de Guanajuato también suenan en holandés El grupo Joris Linsen y Caramba canta las composiciones del rey desde hace 13 años Pero hasta ayer conocieron los orígenes de uno de sus ídolos mexicanos Somos un grupo de Holanda tocando música mexicana con letra holandesa Y tenemos dos ídolos, son Armando Manzanero y José Alfredo Jiménez Por supuesto, el rey Y lo que pasa es que traducimos esas canciones Y tenemos esta canción, Caminos de Guanajuato, La vida no vale nada Y esto vamos a cantar ahora en holandés La intención de los visitantes holandeses es la realización de un documental Que demuestre el porqué de su apego a la cultura mexicana Y su afición a José Alfredo Jiménez La vida no vale nada Porque es así, José Alfredo, tú lo sabes Aquí está José Alfredo Jiménez Jr. Y es también un homenaje a esta persona tan humilde Y vamos a cantarle a su padre y a Jeroen Grunenig la canción La vida no vale nada en holandés Ellos también cantaron El Ginete Y le obsequiaron un disco de su autoría a su ídolo Lo dejaron al pie de la tumba en forma de sombrero de charro y sarape gigante Y la vida no vale nada Fue una ocasión perfecta para llevar Serenata hasta la tumba de José Alfredo. Es muy emocionante para nosotros conocer toda su ciudad, su pueblo aquí, Dolores Hidalgo. También ayer estuvimos con el maestro Manzanero, le cantamos su canción Contigo Aprendí en Holandés y él cantaba con nosotros. ¡Ay, fue estupendo! Es un sueño para nosotros porque ya estamos tocando música mexicana hace 13 años y ahora estamos aquí, donde todo pasa. Pues México, mi segunda patria. Y Carlos Alguli Peña, bueno, ya regresó de jugar con la selección mexicana de fútbol, después de declarar que se sentía con el sueño de participar en el Mundial. Bueno, pues también dice que lo primero es lo primero y bueno, el partido contra las Águilas de la América que se aproxima. Vamos a escucharlo. Recargado de pilas para enfrentar el próximo sábado a la América, Wilson. Sí, ya cambiamos el chip, ya pasó la selección, ahora ya concentrados aquí en el equipo para enfrentar el día sábado a la América. ¿Sueñas con el Mundial? Sí, claro, sí, cómo no soñar en el Mundial, pues sí, sería una muy bonita experiencia, pero como te digo, ya cambiando el chip aquí de estar con León para enfrentar el día sábado a la América. No, pues sabemos el América como es un rival muy duro, muy difícil, pero ya siendo nuestro partido, nuestro fútbol, esperemos sacar los tres puntos. ¿Esta afición sigue soñando, no, Juli? Esa elección entre los primeros lugares de la tabla general, va por el octavo triunfo, ¿la gente sigue todavía soñando con algo más de León? Sí, sí, que se nos siga apoyando, que nosotros esperemos seguir dándole alegría a la afición. Hace tiempo estábamos en primera y gracias a Dios se nos dio el ascenso y ahorita con todos los compañeros, pues muy contentos. Y también en este Festival Internacional Cervantino, bueno, pues se presentó el renombrado pianista Murray Peraía, presentó una selección de música que hicieron recordar a Beethoven, también a Schumann, a Schubert y a Chopin dentro de la cuarenta, bueno, obviamente dentro de esta edición número cuarenta. Pero ella tiene una trayectoria musical de más de treinta y cinco años, comenzó a tocar el piano a los cuatro años de edad y ahora, bueno, es uno de los músicos más renombrados y se ha presentado en las principales salas de concierto y con las prestigiosas orquestas del mundo. Y aquí tenemos, por supuesto, un pedacito de lo que aconteció el día de ayer. Ahora sí, ya llegó el momento de despedirnos, pero es el turno de decir cuál es la noticia. Nota del día, Grecia, ¿cuál es tu nota preferida? Yo me voy, por supuesto, con este grupo holandés de Joris, Joris Linsen y también el grupo Caramba, que oye, qué cosa, qué magnífico el hecho de que nuestra música mexicana, bueno, sea conocida a nivel mundial. Y a veces ni nosotros la apreciamos así. Así es, ni siquiera la valoramos, yo me voy con esa nota. Muy bien, Ali. Bueno, yo me voy con la nota de la reunión del día de hoy, que a lo mejor ya se está llevando a cabo del presidente de la Liga MX, Decio de María, además con la alcaldesa, Bárbara Botello, y el presidente del equipo León, Jesús Martínez Muguía, contra la violencia en los estadios. Yo creo que algo muy interesante vamos a sacar de esa plática, ¿no? Claro que sí. Pues yo me quedo también con la nota que está el día de hoy en el periódico Milenio, esta casa que fue cateada y, bueno, resguardada, una residencia en Cañada del Refugio, y ocho autos de lujo y aparte unos leones de cantera de más de veinte mil pesos. Así que, aún ahora sí que ya no sabemos al lado de quién vivimos, ¿no? A quién tenemos como vecinos y pues ir a miedo. Vecinos peligrosos. Vecinos peligrosos. Claro que sí, pero bueno, es momento de irnos, mañana nos vemos en punto de las siete de la mañana, esto es Milenio Televisión, en donde hacemos lo que nos gusta.